En Alemania hay tres proyectazos, uno es el del Freiburg, otro del Unión Berlín, ambos van a jugar fútbol europeo la próxima temporada y se les añade uno que recién asciende que es el Heidenheim, aquí lo analizo con Carlos Sequeiro en un extracto de un podcast que vas a poder encontrar la tarjetita aquí y ahí lo vas a poder ver totalmente, es un especial de la Bundesliga, no me enrollo más y te dejo con este segmento. El Unión Berlín y el Freiburg, yo te decía el otro día que el Unión Berlín se fue al mercado suizo, normalmente los alemanes la Bundesliga empezó a buscar en el mercado austríaco y en el mercado suizo entrenadores y jugadores. Y Urs Fischer, que fue compañero de Fabián Stey, justamente me lo platicaba, pues se ha hecho un ganar por abajo. O sea, Urs Fischer es un entrenador ya con un recorrido, tiene 57 años, en el fútbol de Susa le fue bien con el Zürich desde abajo y luego dirigió al Basel. ¿Qué tiene este equipo? Buen ojo, o sea, buen ojo para ver qué jugadores pueden estar ahí en un segundo plano y captarlos, convencerlos y catapultarlos. Esa es la joyita que tiene, ¿no? 27 años, una velocidad estupenda, pero tú revisas un poco lo de Geraldo Becker y yo te digo, estuvo en el Ajax, fue seguido al lado de Haag y después lo toma el Unión Berlín, o sea, como que es el Ajax, luego el lado de Haag y el Unión Berlín a lo mejor estaba abajo, pero hoy es mucho más que lado. Y por ejemplo, ¿tú crees que vienen de la conferencia? Ya jugaron Europa League, ya van a jugar Champions, ¿no crees que a lo mejor el dinero los segue y ahí a lo mejor erren en el fichaje? No, no tienen mucho dinero y tampoco creo que el entrenador se equivoque en ese tipo de cosas, no hay demasiado dinero, tampoco es este... Sigue teniendo jugadores de un segundo plano, pero cada vez mejores. O sea, por ejemplo, el estadounidense, otro que también pasó por el fútbol de Suiza, lo hacíamos, lo hacíamos mucho en el Young Boys, lo conocíamos. En el Young Boys, en el Young Boys, sí, 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 sí. Y después fue al Tajané, pero ves la cifra, por ejemplo, de un pago, 6 millones. Así ya te va dando un poquito más gastar. O sea, cuando un Unión Berlín juega con el Stuttgart, el partido de a ver quién sube o quién baja, en el caso del Stuttgart, no pensabas que podrían comprar un jugador de 6 millones de euros. No. Bueno, eso va llegando, ¿no? Y además el estadio, o sea, la mística que tiene, ¿no? Que todavía es de numerito, ¿no? No es electrónico, sino es de que todavía hay una persona que va y cambia el numerito, es maravilloso. Y hay otro proyecto, sé qué, que es el del Freiburg. Muy bueno. El Freiburg, muy bueno, me gusta. Christian Strait es el entrenador y además tiene a Ritsu Doan, que es un japonés que parecía juguete roto. Y él lo está recomponiendo, ¿no? Lo está como surciendo. Otra vez hablamos, hemos hablado muchas veces de Christian Strait, pero es un entrenador que conoce el equipo auténticamente desde las entrañas, ¿no? Porque él fue jugador de ahí, él trabajó muchos años en la plantilla, desde el U16, el primer formativo ya más en forma, digamos, que tiene la Bundesliga. Pero estamos hablando del año 95. En el año 95 ya trabajaba en el club como entrenador. Bueno, estamos en el 23. O sea, es continuidad. Pero es continuidad de un tipo que tiene capacidad, porque tampoco puedes dejar darle continuidad a alguien que no está funcionando, ¿no? No está dando resultados. Christian Strait estuvo a punto de ir al Bayern cuando fue Robert Kovac y Nico Kovac, los hermanos que llegaron ahí. Nico acaba de hacer buenas cosas con él en Frankfurt, se ha hablado mucho de Strait. Pero, si es un entrenador veterano, no conoce la casa, mejor traemos a Nico. Nico ya fue jugador, ya sabe que en el palco está Rackenbauer, Romenigge, Kahn, Mateus. Aunque no es en el palco y no es en el equipo, te ven feo. Entonces, ¿qué es en Strait? No, no es la solución. Bueno, se quedó y la rompió este equipo. Con Estadio Nuevo y otra vez lo mismo, cuando Conference y ahora Europa League, repitiendo, se quedó cerca de Conference. Yo no sé si es mejor jugar Europa League que Champions League para un Freiburg. Vamos a ver cómo le va a Unión Berlín. Porque si Unión Berlín de repente te cuentas dos, tres pesos pesados, te va mal una tarde, te revuelcan. Es que va en el cuarto bombo, ¿no? Según yo, la Unión Berlín va en el cuarto bombo y si le puede tocar, no sé, el Real Madrid que quedó segundo en su liga y el Manchester City, ¿no? Es un Manchester City-Madrid y ahí dices, bueno, amigo. Quiero cerrar, sé que con un proyecto que me gusta mucho porque es como puede tomar el testigo tanto del Freiburg como del Unión Berlín, que es el de Hedenheim. Que es un pueblito, o sea, porque no podemos hablar de una ciudad porque es un pueblo de 50.000 personas. Y que hace un par de años estaba incluso en quinta división. Sí. Que aparte, en 2013 subía apenas a segunda y de ahí ahorita subió a la Premier. Digo, subió a la Bundesliga, mira, ya lo estoy poniendo en Inglaterra porque Dios mío, sabe estas historias. Y lo que me gusta es que estos tres tienen algo en común, el entrenador. Bueno, porque Frank Schmidt lleva desde 2007 siendo el estratega del Hedenheim. No sé qué podemos esperar. Hay un gran trabajo en los entrenadores de Bundesliga, no solamente en Bundesliga 1, sino en Bundesliga 2. Hay un muy buen trabajo, están muy capacitados, están muy bien preparados, toman muchos cursos, no es sencillo. Por ahí hay una serie, no sé si todavía está en Netflix, Trimer me parece que se llamaba, y justamente repasaba el día a día de los entrenadores de la Bundesliga. Y te ponen cómo llega a su casa y cómo va de entrenamiento y cómo planifica la pretemporada. Pero son equipos de segunda y de tercera división y muchos ya dirigieron en Bundesliga 1. Para que veamos el nivel de entrenadores que hay en Alemania. Eso es lo que yo destacaría. Por eso hay muchos equipos que llegan, se consolidan, y entrenadores muy jóvenes. Lo que está pasando en Bélgica, con el entrenador de la selección. Son entrenadores muy jóvenes, pero están muy bien preparados. Yo creo que es la clave en esto. No me parece que tenga un equipo o nombres propios, pero tampoco los tenía el mío en Berlín. Así que asusten, no que tengan a un jugador que yo te diga, oye, pues mira, hay que seguir a este o tal. Porque mira, jugadores de 27, 26, 28 años. Sí, hay algunos que pudieran llegar a ser algo interesante, pero realmente en Maluni, por ejemplo. 23 años, el canterano del Dortmund estadounidense. Exactamente, pero tampoco son de 29, de 27, y no todos se les da la misma historia. O sea, digamos que la misión es estar por lo menos, mantenerse, o por lo menos estar en ese playoff que le dicen para pelear la permanencia. Sí, de acuerdo. Yo creo que es lo que se puede hacer con este equipo. Si te gustó el análisis, si te gusta también saber curiosidades de uniformes, comidas, escudos, colores y demás, pues este es tu lugar. Suscríbete a La Voz del Balón, dale like, me encanta. Y también ahí te dejo un botoncito de donaciones para que hagas un aporte y siga vivo este proyecto. Muchísimas gracias por verme. Te quiero. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!